Tenemos imágenes de CONAGUA, Congreso Nacional del Agua, que se realizó en las flamantes instalaciones de la Casa de la Cultura, aquí, en Resistencia. Bueno, acá viene la Asociación Civil para el Conocimiento de la Acción Dirigida al Desarrollo Integrado al Ambiente. En este Congreso estamos presentando nuestra experiencia en los esteros de Liberá, bajo el título de Gobernanza Ambiental Descentralizada, la experiencia de los esteros, que fue realizada hace unos años en concurrencia con varias instituciones, con el Ministerio de Producción, con la Universidad del Nordeste, y con un equipo multidisciplinario, donde lo que hicimos fue estudiar el impacto socioeconómico sobre la población de Carlos Pellegrini. Ese impacto se estaba produciendo con las dos décadas de desarrollo del turismo sustentable en el lugar. Y, bueno, lo que básicamente venimos a decir es que habíamos observado en ese momento que la comunidad más vulnerable de Carlos Pellegrini no recibía los beneficios del ecoturismo. ¿Qué pretenden de este Congreso? En este Congreso, básicamente, dos cosas. Primero, que esta experiencia pueda ser usada como modelo de estudio sistemático en casos semejantes. Y, segundo, plantear nuestro mensaje del desarrollo integrado del ambiente, y nada mejor que el ecoturismo en un lugar donde el agua es, digamos, lo central en el ambiente, y donde nos refleja, como ayer en la apertura estuvimos hablando con un experto francés, nos refleja que uno de los usos del agua es el uso lúdico, es decir, el uso para esparcimiento del agua. No solo hablamos del consumo para la producción o para el ser humano, para su vida, su biología natural, sino que nosotros también propongamos que el agua puede ser usada en entretenimiento. Y cuando hablamos del uso lúdico, entretenimiento, hablamos no solo de turismo, sino también de deporte y de esparcimiento paisajístico, simplemente. Gracias por estos conceptos y éxitos en el Congreso. Muchas gracias, muy amables a ustedes.